... Muy bien, muchísimas gracias compañeros, buenos días a quienes se van integrando a nuestra señal en estos momentos. Estamos con el abogado Leonel Quiñones, el secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia en el Cantón Quirín de Abogados. Buenos días, iniciemos con este tema de la campaña de la no mendicidad en el Ecuador. Ustedes son parte fundamental de este proyecto también, de este programa, porque manejan lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Ustedes están inmersos también en contribuir a esta campaña, buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, como tú lo acabas de manifestar. Esta es una campaña que se viene desarrollando a nivel nacional, en este caso comprendido lo que es MIES-INFA, Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, en lo que respecta a los cantones, los consejos cantonales, las delegaciones o coordinaciones cantonales de los INFAS. Hemos venido trabajando por los diferentes temas de niñez y adolescencia, en este caso por erradicar ya totalmente lo que es la mendicidad infantil en sus diferentes aspectos. Era lamentable y preocupante ver anteriormente como niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, estaban en las calles, en los diferentes centros comerciales, rogando o solicitando caridad a las personas, lo cual era enigrante para la población. De ahí que el gobierno, en este caso nacional del economista Rafael Correa, estableció esta campaña a través de la red social, lo cual había traído muy buenos frutos a nivel de todo el país. Bueno, uno de los problemas acá era que el dinero muchas veces era para grupos organizados de personas que mandaban, enviaban niños a adultos mayores a pedir dinero, y no era directamente para los niños, sino para estas personas que estaban viendo de esto un negocio para lucrar. Sí, mira, estas eran redes, o existen redes en el país, en los diferentes cantones, donde se utilizan a los niños, adolescentes, a las mujeres embarazadas, adultos mayores, en los cuales los instalaban en diferentes centros estratégicos estudiados por parte de ellos para que estos soliciten, o en este caso la dadiva a las personas en general, y de esta manera muchas veces los beneficiarios, por lo general no eran los beneficiarios, los niños, ni adolescentes que solicitaban, sino las personas que estaban atrás de ellos. O también de manera organizada se solicitaban así los, ¿cómo se llama?, las contribuciones, pero no iban directamente a las personas que en sí necesitaban estas contribuciones para tener una Navidad o un acto ya sea digno para este grupo de personas. Estaba haciendo un negocio de esta situación. Prácticamente. Ya, muy bien, en cuanto se manifiesta que se está dando becas a los niños, ustedes como Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia han visto resultados en cuanto a esta situación, ya no se ven niños en las calles pidiendo limosna hasta cierto punto, ¿cuál ha sido el palpitar ustedes que están a diario en cada uno de los hogares sabiendo el vivir diario de los niños? Mira, esto es una campaña progresiva. Tampoco podemos decir que se ha eliminado un 100% lo que es la medicidad de niños, niñas y adolescentes y de las diferentes personas, en este caso, que están recibiendo las dadivas por parte de la ciudadanía en general. Vemos muchas veces que aquí en el Cantón Quirindé, en los diferentes sitios estratégicos que se han evidenciado, en este caso lo que es los muros, al ingresar a diferentes localidades, en este caso vemos Viche, Mirador. Todavía encontramos personas que utilizan a los niños, a las niñas, en este caso a los adolescentes, para solicitar, en este caso, las dadivas por parte de los transeúntes, lo cual se viene erradicando. En este caso hay que felicitar la gran labor que viene realizando el MIES, el INFA, a través de sus diferentes departamentos, en este caso las áreas de protección especial, que se viene trabajando igualmente con el Ministerio de Relaciones Laborales, quienes a través de sus infecciones vienen, en este caso, focalizando los diferentes puntos donde se encuentran estos niños, niñas adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores, solicitando, en este caso, las limonas que popularmente se les llaman. Muy bien. En otro tema, hace pocos días se presentó un acto en una institución educativa, en el Colegio Juan XXIII, en el Cantón Quirindé. El rector, en su intervención, luego en una rueda de prensa, no ha existido la ayuda, hasta cierto punto, por las entidades que tienen que ver con esto, como el Consejo Cantonal, DINAPEN, Consejo Nacional, en cuanto a charlas en las instituciones educativas a los alumnos. ¿Ustedes, como consejo, están a la mano con DINAPEN? ¿Es verdad esta situación, abogado? O sea, yo creo que fue que un parecido, que, obviamente, a los acontecimientos que usted dio, el doctor, el doctor, el doctor, el presidente, nos reunimos los diferentes actores aquí del Cantón Quirindé, con respecto a lo que es la educación, en este caso, la UTE, la UTE Territorial, en este caso, es dirigida por el licenciado Wagner Olarte, el Consejo de las Niñas y Adolescencia, la Junta de Protección, DINAPEN, igualmente, estuvo el licenciado Roberto López, del Consejo Nacional de las Niñas y Adolescencia, y en este caso, los actores educativos del Colegio Juan XXIII, como son autoridades, padres de familia, gobierno escolar, en este caso, a través de su presidente. Se sociabilizó, se hizo, en este caso, un análisis, un diagnóstico, de cuál es la situación que se viene dando dentro de la institución educativa, para lo cual, existe un compromiso, y en este caso, se lo va a tomar al Colegio Juan XXIII, como una entidad piloto para lo que es el proceso de capacitación, a nivel general. Y ahí, como ustedes han sido, en este caso, partícipes, de las diferentes capacitaciones que se vienen entregando, en este caso, a los diferentes establecimientos educativos, claro, que en este caso, utilizamos una metodología que es de gran importancia, ya que se invitaba a delegaciones de los diferentes establecimientos educativos, en este caso, a maestros y maestras, padres de familia, o sea, los comités centrales, y también a los gobiernos escolares y estudiantiles. De esta manera, el compromiso que asumían, en este caso, los actores que participaban dentro de las capacitaciones era de replicar esos diferentes establecimientos educativos, ya que aquí, ni en cuenta, con más de 352 establecimientos educativos, lo cual, se nos iba a hacer casi imposible abarcar cada uno, en este caso, los establecimientos educativos. Por lo que aplicamos esta metodología, el compromiso era que ellos replicaran, y en el momento que ni tuvieran alguna duda para lo que es la réplica, nos iban a invitar para hacer, en este caso, el reforzamiento. Lamentablemente, no hemos, en este caso, o no ha habido la entrega o el comprometimiento general de todas las instituciones, porque han sido unas cuantas las que han hecho el proceso de réplica en los diferentes establecimientos educativos, y lamentablemente, mira dónde estamos conllevando, pero bueno, se salvaron todas estas perezas, se evidenciaron los problemas que hay en esta institución, que creo que, por lo general, dejando un poco al lado, en este caso, lo que sucedió este último viernes, es un problema general de todas las entidades educativas aquí en el Cantón Tindé. Vamos a empezar con un proceso de capacitación este día lunes y martes, con lo que es una evaluación y seguimiento a lo que son los códigos de convivencia que se deben aplicar, porque es un decreto de ley en los diferentes establecimientos educativos. Esa es la primera parte del proceso de capacitación que se va a dar a todos los establecimientos educativos del Cantón Tindé para el año 2012. ¿No es muy tarde, tal vez, venir a estas alturas a realizar esto? No, para nada, es muy tarde, porque, como te lo dije, y ustedes han sido partícipes como medio de comunicación, lo hemos venido realizando. Lamentablemente, como te lo indiqué, no ha habido el comprometimiento por parte de las instituciones educativas, pero bueno, en este caso, no es tarde para remediar por parte de ellas. Hemos visto el comprometimiento a través de la supervisión, los diferentes rectores, pero tampoco podemos generalizar de que todos no han acatado estas disposiciones o estos compromisos por ellos mismos, en este caso, señalados. Seguiremos, retomaremos, en este caso, como entidad, en este caso, protectora de los derechos de niños y adolescencia con nuestras capacitaciones que han sido bien acogidas por otros establecimientos educativos. Queremos agradecerle, doctor, su presencia. A ustedes por la participación y, en este caso, reiterar la invitación que se ha realizado a los diferentes establecimientos educativos para que participen este día lunes y martes en el auditorio del Hospital Padre Alberto Bucone, a lo que es el taller de seguimiento y evaluación de los códigos de convivencia a nivel de los establecimientos educativos. Igualmente, reiterar la invitación a los diferentes consejos cantonales de la provincia de Esmeraldas, quienes también han sido invitados porque es un evento provincial, en este caso, con ser aquí en el Cantón Quilindex. ¿Desde qué era este? A partir de las ocho y media de la mañana en las instalaciones del auditorio del Hospital Padre Alberto Bucone. Muy bien, muchísimas gracias. Está con nosotros el abogado Leonel Quiñones del Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia. Esperemos que estos problemas que se están dando en instituciones educativas queden allí y exista la concientización a cada uno de los alumnos y que no se vayan a presentar más estos demanes. Vamos a un corte comercial. Al regresar estaremos con más información desde Esmeraldas a través de Espejo Público. Ya volvemos del corte.